Tres claves que te dan poder en toda negociación. Estaba hablando con una persona y me dice, vos sabés que este individuo está ganando más que yo y está mucho menos cualificado que yo. Entonces, pensá en eso. Hay alguien que esté ganando más que vos, pero que no tiene las calificaciones, no tiene el sacrificio, el esfuerzo que vos le pones. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué esa desproporción? Por lo general se da por la falta de negociación, por la falta tuya de saber, bueno, cuál es la forma, cómo yo tengo que negociar, cómo tengo que hacer que la gente me pague lo que yo me merezco. Ahí está lo que vamos a charlar hoy. Hay tres elementos claves que te van a dar poder, que te van a ayudar a manejar una negociación en una mejor forma. Si no solucionas esto, es como que vas a la negociación a depender de qué es lo que ellos quieren, cómo ellos lo presentan, cómo ellos te lo dicen. Esta historia que te contaba esta persona, una persona sumamente capacitada y se preocupa muchísimo de quedar bien, de estar bien, pero tenemos que preocuparnos de eso, pero también tenemos que preocuparnos de que la contraparte, la otra persona, entienda nuestro valor, entienda que nosotros tenemos necesidades, que tenemos familia, que tenemos esto, que tenemos lo otro, y eso no es el otro que tiene que adivinarlo, no, en esta historia, no. Yo tengo que decírselo, yo tengo que hacérselo, y mira, parece difícil, pero vas a ver qué fácil que es. No te olvides, todos los martes tenemos acá el masterclass, todos los martes acá en el Instituto de Negociación tenemos un masterclass, te invito ya a que lo veas, pero vamos a ver esto, vamos a ver estos tres puntos que son claves para darte poder en toda negociación. El primer punto es la preparación. La preparación es clave y todos tenemos que prepararnos. Te podés preparar bajando esta hoja, esta hoja está acá abajo, ¿no es cierto?, que son las 10 preguntas más importantes que todo negociador debe hacerse. Entonces tenés que ver, ¿qué es lo que quiero lograr con esta charla, con este aumento de sueldo? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta negociación? Entonces, estudialo, entendelo vos mismo cómo es. ¿Por qué? Hay una cosa, hay una gran diferencia, yo quiero que me prestes atención a este detalle, una diferencia entre información y influencia. Entonces, yo quiero que vos de acá descubras cuál es la información que vos tenés y cuál es la información que vos vas a utilizar para influir a la contraparte, ¿no? Depende de qué es lo que es. Si yo estoy tratando de negociar un salario más alto, yo puedo utilizar la información de mis ventas, de lo que yo estoy logrando, de mis resultados, para influenciar, para ver, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que analizar eso, lo que más me sirve. Ese es el punto número uno, la preparación, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a vender tus ideas? Esto es todo preparación, ponelo, practicalo con tu señora, practicalo con un amigo tuyo, practica, mírate vos cómo vas a hacer. Y siempre, pero siempre, tenemos que diferenciar los intereses de las posiciones. En la preparación, yo tengo que darme cuenta qué es lo que a mí realmente me interesa y cuál puede ser una posición en la cual yo estoy estancado. Y en eso es el método de Harvard, nos enseña muy bien. Pasémonos los intereses, no en las posiciones. Hay más videos acá en el Instituto de Negociación, en YouTube. Así que si querés ahondar más, busca eso, interés en ver sus posiciones, que te va a ayudar. Pero muchos de ustedes ya lo saben, porque están acá en el canal nuestro. Pero el primer punto, para tener más poder, es una muy buena preparación. El segundo punto que está dentro de esto, en el punto seis, es la parte del BATNA. Best Alternative to a Negociar el Agreement. Creo que es este, BATNA. BATNA es B-A-T-N-A. BATNA es la alternativa. ¿Cuál es esa alternativa que vos tenés? La alternativa es algo que tenemos que distinguir. Es distinto la alternativa que yo tengo para negociar con vos. Entonces, si yo no logro el acuerdo, me voy en mi alternativa. Esa alternativa te da poder. Está explicado en mi libro, Nunca temas negociar. Lo explico perfectamente. ¿Cómo puedo obtener poder dentro de eso? El libro está en Amazon. Te lo recomiendo, porque te va a ayudar muchísimo a seguir estos conceptos y a mejorar. Te vas a leer 20 dólares el libro y vas a ganar 100, 200, 300, 500 dólares más por mes. O sea que es una buena inversión. Pensá en el BATNA. Pensá en tu BATNA. Pensá en las opciones que tenés versus las alternativas. Pensá, mejorá esas alternativas. Y mejorálas y fíjate el valor que cada una de estas BATNA tiene. Eso te va a ayudar a darte cuenta cuál es el poder que vos realmente tenés. No solo los hechos, pero sino la percepción de la gente. La percepción de que ellos vean de que si vos te vas de la empresa. De que ellos vean de que si vos no le provees. De que ellos vean de que si vos no sos cliente de ellos y te moves a otra. Depende de la negociación. Fíjate esa percepción. No solo los hechos, sino esa percepción. Eso te da un buen BATNA. Y trabajá en ese BATNA. El BATNA se puede medir con dinero. Se puede medir con tiempo. Se puede medir con la parte de la presencia. Pero tenemos que ser flexibles, pero firmes. Tenemos que ser flexibles para escuchar, analizar las distintas opciones que todos tenemos. Y que todos traemos a la mesa. Pero tuve que ser firme en entender que ellos quieren ver hasta este punto. Yo ya me voy para otro lugar. Y una de las preguntas que vas a ver acá en el libro, Nunca temas negociar, es yo le digo al otro cómo hago. Yo te aconsejo, no hables de tu BATNA. No hables de las alternativas. No hables de tus alternativas. A no ser que consideres esencial y ya estemos en el punto en que ya me voy. Entonces, cuando ya estoy en ese punto de que si no logramos el acuerdo, me voy. Entonces, ahí sí yo puedo nombrártelo, mencionártelo. Así me prestas más atención. Porque obviamente que me vas a prestar atención a ese momento. Y el tercer punto es, ¿cómo estás manejando el tiempo y la agenda? Esto es clave. Esto es clave. Muchas veces no nos damos cuenta que eso me da poder. ¿Por qué no sé si el 80-20 es el 80% del ingreso viene del 20% de los clientes? Si el 80-20, ¿cuál es mi 80 y cuál es mi 20? Tengo que analizar eso. ¿Cómo voy a invertir mi tiempo para lograr el 80% del éxito en la negociación? Y por cada minuto me prepare, ¿no es cierto? Voy a estar negociando 30 segundos. O sea que cada dos minutos, un minuto. Por lo menos. Y pensar en el tiempo que vas a invertir en esta negociación. En base a eso, calcula cuánto vas a invertir en la preparación que te ayude. Y la agenda. La agenda es clave. ¿Quiénes van a estar en la reunión? ¿No? Te lo has preguntado. ¿Quiénes van a estar en la reunión? ¿Por qué traes gente que a vos te interesa y que a vos no le va a interesar? ¿Cómo puedes traer elementos? ¿Cómo puedes poner en la agenda algo que no sea solo información, pero también que influya a tu favor? Acuérdate. Lo dijimos al principio. La información influye. Entonces tenemos que utilizar información que nos influya a nuestro favor. Que nos ayude a nosotros a generar mejores eventos. Entonces, no hay que correr, pero hay que ir rápido. ¿No es cierto? Conozco puntos en la agenda. Yo sé a qué puntos voy a conceder y cómo voy a trabajar cada uno de estos puntos. Entonces, muchas veces el hecho de que yo pueda manejar la agenda y yo pueda ver los puntos que hay dentro de nuestra discusión, me ayuda que si yo, no voy a conceder acá, pero voy a conceder dentro de dos puntos más en este, y me ayuda a mantener la intriga, a poder hacer buenas preguntas para eso. Buenas preguntas, mientras hagas mejores preguntas, más inteligente, la contraparte te va a ver, que eso es muy bueno. Da un poder, da autoridad, que la autoridad da poder, pero lo que te da buenas preguntas es esa autoridad. Entonces, acá hay más de 110 preguntas claves para hacerle a tu contraparte. Entonces, acuérdate, conceder, no concedas rápido, investiga, y por eso tenemos, cuando uno prepara la agenda, uno lo ayuda muchísimo a manejar esos tiempos, a manejar esos tiempos que me van a ayudar a mí a ser un mejor negociador, siempre. La agenda, te pido, no la dejes. Mucha gente no se da cuenta, la agenda la puedes hacer un texto, un WhatsApp, decir, che, me gustaría hablar de estos temas, ta, 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 me gustaría hablar de esto del otro, y también, este, no quisiera que ningún abogado venga, no quisiera que ningún contador venga, no quisiera que esto, que seamos nosotros dos. Entonces, después de ahí, lo discutimos, después lo traemos, pero como para tener cosas así, ¿no es cierto? Que, no, mira, no quisiera ninguna prueba de producto, me gustaría ver si las condiciones, si esto, esto suena, trabaja, podemos hacer esto, por lo otro, hay unas condiciones técnicas que me gustaría traer a mi técnico, o unas condiciones técnicas que me gustaría que vos traigas a tu técnico, para que nos digan sí, sí o no, no, en esto, en esto, qué te parece, entonces, armala estratégicamente en la mejor forma, y acuérdate, nunca temas negociar, en este libro, yo te enseño los siete pasos, tenés que seguir un proceso, seguí un proceso de negociación, y mucha gente no sabe y se olvida de que la negociación es un proceso, los mejores negociadores son los que siguen el proceso, no el resultado, seguir el resultado te da ansiedad, seguir el proceso te quita la ansiedad, y te focaliza en distintas partes, como ser, entender la necesidad, la empática historia personal, si podés ver el gráfico acá, te muestra, la primera etapa es entender, entender la necesidad del problema, la segunda parte, que es lo que es, la planeación, entender la propuesta, qué propuesta hago, cuáles son las opciones, cómo pido, es un clave, practicar pedir, pedir con autoridad, con firmeza, da poder, y el tercer punto, que es cerrar, siempre tenemos que estar cerrando, por eso te traigo las mejores estrategias, una de las estrategias de cierre es con la Universidad de Harvard, Willen Ury, cómo hablar de la victoria de la contraparte, por eso te recomiendo el libro, y todos los martes estamos acá, en el masterclass, te invito a que vengas, y vamos ya mismo a ver otro video, quiero mostrarte el video este sobre la empática historia persuasiva, vamos ya mismo a verlo.